Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, disculpad el tiempo que ha pasado sin que haya podido subir vídeos, pero es que he tenido bastante trabajo, tengo que echar horas extra, y he tenido algún viaje que otro y tal, y no he podido parar ni un momento, la verdad es que estaba hecho polvo, así que disculpadme, voy a intentar sacar vídeos un poco más rápidos, que no me lleven tanto tiempo para no dejar de subir vídeos, pero tengo la verdad bastante material acumulado, y por el tema de la edición y tal, pues al final no he podido parar ni un momento. Entonces el tema que quería tratar ahora es el Segway, que la verdad es que me he llevado bastantes sorpresas tras usarlo bastante y tras dejárselo a bastante gente, y sobre todo quería comentar una serie de ventajas que no me esperaba, y también una única desventaja que tampoco me esperaba, a pesar de conocer las características, algo que ya conocía de antemano, pero no me imaginaba que podía ser una desventaja. Pero vamos a empezar con el tema de las ventajas, lo que comentaba, en 5 minutos te puedes hacer, yo creo que ha quedado más que confirmado, porque se lo he dejado a amigos, familiares, por lo menos a 20 personas distintas, entre 6 y 76 años, o sea, para qué vais, niños, gente mayor, y todos se han manejado, pues nada, en esos 5 minutos se han manejado, sí que es verdad que en los primeros instantes a todos nos ha pasado la sensación de desequilibrio, porque por una vez en la vida no somos nosotros los que controlamos el equilibrio sobre algo que parece en apariencia tan inestable, como es un Segway de dos ruedas, pero esto dura nada, unos minutos, luego enseguida te haces y te das cuenta que es como andar, lo que pasa que claro, sin hacer esfuerzo y rápido, esto la verdad es que a mis sobrinos les ha encantado, y se le han pasado muy bien corriendo en el parque con él y tal, les tenía que limitar incluso la velocidad para que no saliesen disparados, entonces, bueno, la cifra es a los 5 minutos, cualquiera puede hacerse, ya digo cualquiera, o sea, a lo mejor el que no se hace es porque se monta un minuto y dice, no, no, no quiero probar más, porque le da un poco de miedo, pero una vez que le dejas, vamos, todo tipo de personas, ya os lo garantizo, que es que cualquier persona, así que en ese sentido es la verdad una gozada, ¿vale? Luego también lo que me ha sorprendido es que en pocas horas, si acaso, o sea, yo digo 3 horas, incluso menos, se puede alcanzar un nivel de experto, o sea, de moverte al máximo límite de velocidad, que son 18 kilómetros por hora, e ir fluido, parar rápidamente en los semáforos y tal, y llegar al punto de no tener que bajarte en todo tu trayecto. Yo, por ejemplo, el trayecto que utilizo de referencia es el ir al trabajo, que son 7 kilómetros, y la verdad es que durante varios meses teniendo el Segway no me atrevía a ir al trabajo, pues bueno, aparte de por el clima, ¿no? de temer que me lloviera y que, bueno, pues llegase incluso sudado al trabajo o cansado y tal, pues fui dejándolo hasta que un día me atreví y la verdad es que fue una buena experiencia. Pues he ido utilizando el programa de monitorización de recorridos, el típico de ciclistas, el Strava, para poder demostraros y compartir con vosotros los trayectos que hacía, las medias de velocidad que hacía y tal, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, ese trayecto que os comentaba, más o menos esos 7 kilómetros, y en lo que he venido tardando 31 minutos, 32 minutos, según, bueno, la mayoría siempre 32 minutos, aquí hay algún caso a lo mejor que me llamaron por teléfono y tal, pero si os fijáis, mira, 31 minutos, la mayoría de las veces 31 minutos. Y luego, de hecho, otra comparación, esto ya no es en Segway, este que vemos aquí 24 minutos, es en coche. Y lo que quería demostrar es la comparación de ir en coche o en Segway, ¿no? En un trayecto de estas características que yo creo que muchos de nosotros estaríamos incluidos, ¿no? O cubiertos. Si os fijáis, claro, ya lo que pasa aquí, entran en juego otros factores. Vale, el coche, evidentemente, va más rápido, va por una línea incluso más directa, pero hago más recorrido porque luego tengo que hacer un, bueno, buscar el aparcamiento y tengo que dar unas cuantas vueltas para encontrar el aparcamiento, ¿no? Sobre todo, según qué horas, pues te puede llevar mucho más tiempo. Y luego hay un trayecto que tienes que ir desde el coche a la oficina andando, que también reduce la velocidad. Así que en este caso, llega a tardar 24 minutos. Que la verdad es que si ya comparas frente a los 30 más o menos que te puede llevar en Segway, pues, oye, 5 minutos son ridículos, ¿no? Y de hecho, es fácil que se pueda tardar más. Yo, en el mejor de los casos, vale, si vas directamente y aparcas la primera al lado, pues en mi caso se puede llegar a tardar 16 minutos. Si lo veis, aquí prácticamente el trayecto fue el mismo, llegué y aparqué la primera. Pero menos que eso es imposible. Y lo normal más bien es tardar 24 minutos o incluso más. Hay veces que te desesperas, ¿no? Y también, por ejemplo, y por lo que lo he usado bastante estos últimos meses, es porque precisamente como salía tarde de trabajar, pillaba a los atascos y al final prefería ir en Segway para esquivarlos un poco y tardar incluso menos que si hubiese ido en coche, ¿no? Porque sí que es verdad que el mismo trayecto, un viernes a las 3 o así, o 3 y media, 4, pues me llevaba 40 minutos o así en coche, ¿no? Así que en este caso, pues la verdad es que me ha convencido bastante como una alternativa real y factible al automóvil. Y antes de entrar en detalles de la velocidad y tal, y casi ya empezar a tocar el tema de la única desventaja que le he visto, quería adelantar también que es un todoterreno. Eso también me ha sorprendido. Puedes ir por caminos de tierra, por adoquines, por zonas embarradas, encharcadas... Ya os pondré también imágenes de esos tramos y veréis que es increíble, ¿no? Cómo puedes ir por caminos de tierra, por caminos de chinos, por adoquines, por inclinaciones y tal, e ir sin ningún tipo de problema. Iré poniendo de fondo de vez en cuando imágenes y si os fijáis algunas difuminadas, porque no quería que saliesen matrículas ni terceras personas. Y he dejado enfocada la parte justamente del suelo por donde voy con el Segway, para que se vea el tipo de terreno que había y más o menos hagáis una idea, pues si va por carretera, por acera, en fin, por camino de tierra y tal, ¿no? Eso por lo menos lo podáis ver. Ya os digo que no quería violar la privacidad de nadie al publicar imágenes, por eso está todo borroso. Intentaré poner algunas imágenes también concretas de cada tramo. Y bueno, comentar también que prestéis atención a la normativa de vuestra comunidad o vuestro país, lo que sea, para ver por dónde podéis circular, ¿vale? Porque a lo mejor hay ciertas limitaciones. Yo lo que digo, así como Consejo General, es que evidentemente en ningún caso vayáis adelantando peatones y asustándoles y tal. Tenéis que ir al ritmo de peatón, que es una normativa, digamos así, genérica, a nivel de España y tal, en el que el caso de ir por acera, pues es eso, es respetar a los peatones, ir a su mismo ritmo y, bueno, pues evitar, evidentemente, adelantarles en malas condiciones, pasar cerca, etc. ¿no? Eso es ya un tema de civismo, sobre todo. Y bueno, vamos a tratar el tema de la velocidad media y todo eso y vamos a ir a lo que considero que es la única desventaja y que no me hubiese podido imaginar a priori, a pesar de que sabía. En este caso, ya lo vais velando, la velocidad límite, que ya sabemos, 18 km por hora, que se queda corta. Y es que quizá de primeras, cuando estáis a punto de meteros en este mundillo, veis la velocidad y dices, joder, 18 km por hora, joder, está muy bien, ¿no? Si andando vas a 4 o 5 km por hora, 18 está muy bien. Ya tiene que ser bastante, ¿no? La sensación de ir ahí de pie, sin poderte agarrar a nada e ir a 18. O sea, uno puede pensar que es mucho, pero nada que ver. Realmente te quedas con ganas de más. Y esa es la desventaja que le he hecho, ¿no? Sí que es verdad que depende también de la normativa. En principio, por ejemplo, en Madrid creo que serán 20 km por hora y no sé si en Barcelona y tal. Eso queda pendiente. Pero también es cierto que hay zonas privadas y yo, por ejemplo, que tengo una parcela me gustaría poder ir más rápido. Y eso no depende ya de la normativa. O sea, tendría que tener una forma de desbloquear el límite de velocidad. Espero que en algún momento dado se haga un firmware que así lo permita para que uno ya decida a qué velocidad va, ¿no? Es como con los coches, ¿no? Pues uno decide si excede los límites de velocidad o no, pero la infracción está cuando la excedes, no el hecho de que el aparato o el coche permita sobrepasar esos límites, ¿no? Y aquí si os fijáis, las medias de velocidad rondan los 14 km por hora, 13 o así. Mucho menos no se puede, porque si os fijáis, hay muchos picos, ¿no? Hay trayectos que vas a 20, 20, pues eso, justo cuando ya te empieza a pitar, a limitarse, ¿no? Entonces intentas ir a una velocidad normal. ¿Qué pasa? Que bueno, aún así tienes que ir parando en semáforos, en alguna curva y tal. Aunque las curvas las puedes tomar también con bastante rapidez. El problema es eso, cuando hay un semáforo o cuando justo vas al límite y te frena un poquito, ¿no? Entonces ya le vas cogiendo un poco el truco a eso de ir a una cierta velocidad, a esos 17 km por hora más o menos, sin que te limite, sin que te pare y puedas circular a eso, al límite. También decir que en principio el límite de velocidad al máximo de la batería es 18,5, pero va bajando en función de la carga de la batería y también quizá en función de vuestra forma de conducir o de vuestro peso y demás, ¿no? Entonces, bueno, puede ir bajando, a la mitad de la batería se puede situar en 16,5, más o menos, eso va a ser muy variable, ¿no? Pero digamos que es algo a tener en cuenta porque ya os digo que a lo mejor, según como seáis, os puede resultar poco. Los monopatines, el típico de Xiaomi y tal, llega a 25 km por hora por defecto. Sí que es verdad que tiene a lo mejor menos aceleración, yo creo, y por lo menos sin modificar el firmware. Y, bueno, pues para las cuestas y tal, igual es un poco peor. También dicen que se pincha un poco las ruedas y tal. Bueno, al final la gente termina poniendo rígidas, entonces ahí ya pierdes un poco de la comodidad de ir con unas ruedas de aire. En fin, no sé, yo tampoco me atrevo a meterme con los monopatines, que por cierto, me estoy llegando a plantear básicamente por el tema de la velocidad, pero en principio la verdad es que el Segway con más velocidad sería espectacular, ¿vale? porque además, pues eso, puedes ir por campos y por terrenos que a lo mejor con el monopatín no es tan fácil ir o por cuestas muy pronunciadas entre chinos y tal, y la verdad es que se echa en falta un poco más velocidad. Quizá a 25 sería ya igual demasiado, aunque bueno, entonces voy a probar, pero sí, yo que sé, 22, 23, 24 a lo mejor estaría bien. También digo que cambiando las ruedas, que es algo posible, por unas ruedas de mayor diámetro, pues se puede conseguir también mayor velocidad más que nada porque el sistema que tiene de control de velocidad es en base al giro de la rueda para una dimensión definida, que es la que tiene por defecto. Si aumentáramos el diámetro de la rueda, pues conseguiríamos, digamos, de alguna forma engañarle y poder ir más rápido lo que en realidad se piensa en el monopatín, ¿no? En la aplicación seguiría poniendo la velocidad ficticia con la rueda por defecto, pero en realidad estaríamos yendo más rápido. Entonces este es un trayecto, como os digo, que viendo el resumen han sido, bueno, 13,3, ya digo que lo más que he conseguido rascar es 14, pero sobre todo también porque hay semáforos, es inevitable que en el trayecto te pille algún semáforo y tal, ¿no? Entonces como todos tenemos que parar. Si no hubiese nada de semáforos, yo apuesto que podríamos ir prácticamente a 15, 16 km por hora de media, ¿eh? Para un trayecto incluso de esta distancia. Pero, de hecho, yo cuando estoy a punto de llegar al primer semáforo, voy con esa media y ahí la fastidio, ¿no? En cuanto tengo que parar en semáforos y tal, pues ya va bajando. Pero tampoco me frena el hecho de que haya caminos de tierra, embarrados y tal. Tú ahí puedes ir al máximo velocidad y no pasa nada. O lo mismo con cuestas, ¿no? Hombre, si es una cuesta muy pronunciada, pues te va a costar. Pero a mí también me pita en cuestas, también se queja. Se queja por el link de velocidad, pero también se puede quejar si es una cuesta muy pronunciada, vamos con poca batería y se queja de que estamos quizá forzando demasiado el motor, ¿vale? Eso también lo he visto. Pero en principio se puede ir bastante bien. Y bueno, no me quiero enrollar más. Lo que va a sobrar de tiempo del vídeo, voy a ir dejando esas imágenes del trayecto completo que hice para que os hagáis una idea del recorrido que se pueda hacer y de que realmente es algo factible. Yo recomiendo que le deis unas cuantas vueltas. Si tenéis alguien que tenga el patín del típico, ¿no? El de Xiaomi eléctrico, preguntarle. Yo la verdad es que me encuentro más gente con ese patín que con el Segway. Y, hombre, entiendo que será por algo. A la gente le inspira más confianza por el hecho de que tienes un manillar. Yo creo que también, pues, para mí, personalmente, lo que aporta es velocidad. Tendría que ver, porque sí que es verdad que a lo mejor el mismo recorrido que hago ahora, aunque tenga más velocidad punta del patinete de Xiaomi, en las cuestas va más despacio y a lo mejor lo perdería, ¿no? En fin, eso es algo a tener en cuenta. Yo voy a mantenerme con el Segway un tiempo, esperando a que llegue un firmware, que es lo curioso, porque para el caso de Xiaomi, del monopatín, hay muchos firmware extraoficiales que te aumentan la velocidad de 25 a 33 km por hora, incluso la potencia. Pero, para el tema del Segway Ninebot Mini Pro, pues, no, no he visto hasta ahora. No sé cuándo saldrán. Hay por ahí foros y tal que discuten sobre el tema, que intentan ver la forma de saltarse el límite de velocidad. Pero hasta ahora yo, por lo menos, no he encontrado nada decente, ¿vale? Y extendido. A lo mejor pasan años y no sale un firmware extraoficial que aumente la velocidad o simplemente Segway decide no cambiar, ¿no? Sí que es verdad que van a salir actualizaciones, pero en ese aspecto no mejoran, ¿no? Y también decir sobre la autonomía real, aunque ponga 30 km, eso será para una persona que vaya despacio, bajito y tal. Que pese poco y eso. Yo en mi caso, por ejemplo, que peso unos 72 kg aproximadamente, me viene durando unos 17 km de autonomía, yendo a tope, eso sí, ¿eh? Yendo al máximo de velocidad. Y además con aceleraciones y tal, que eso también es como con los coches, ¿no? Si tú vas a 180 y encima cambias mucho de marcha, frenas y tomas muy rápido las curvas y tal, pues al final, evidentemente, consume mucho más que si vas a 90 km a velocidad de crucero sin bajar ni subir. Y bueno, pues ahí dejo las imágenes, espero que os sirva de interés y, bueno, muchísimas gracias. Y, bueno, siento haber tardado tanto, pero bueno, espero que seáis comprensivos, que esto es la verdad de subir vídeos. Ya sabéis que si le sumáis a vuestras actividades cotidianas y vuestro trabajo el tener que estar haciendo vídeos y dedicar, pues eso, el poco tiempo que os queda libre, pues os dais cuenta que es realmente duro. Pero bueno, voy a intentar sacar vídeos, aunque sea mini reviews, de los vídeos que he ido haciendo últimamente, que tengo grabaciones, y aunque sean distintos temas, pues ir compartiéndolo con vosotros, porque yo creo que siempre habrá alguien que le pueda venir bien, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias, un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!